bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo puede instalar y ver el contenido de amazon prime vídeo en chromecast antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo un servicio de streaming bastante popular en la actualidad es amazon prime aquí puedes ver los mejores estrenos además de contenido audiovisual de gran relevancia en el mundo este puedes instalarlo por medio de chromecast para así disfrutarlo desde equipos como los móviles tablet smart tv y ordenadores para realizar esta acción debes abrir el navegador chrome y dirigirte a la web oficial de amazon prime en el artículo puedes conseguir un enlace directo para poder iniciar sesión es necesario que hayas instalado la extensión en tu navegador si no es así dirígete a la opción de aplicaciones y entra en chrome web store una vez consigas la extensión y la agregues a tu navegador vea los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha presiona y en la ventana que se despliega marca enviar de esta forma verás los dispositivos que están disponibles recuerda que estos deben estar sincronizados por medio del mismo wifi un punto que debes considerar antes de escoger el dispositivo donde quieres transmitir es presionar en fuente y elegir entre pestaña o escritorio para que se muestre y luego de que escojas el dispositivo vas a esperar el mensaje casting logrado esto puedes observar el contenido en la pantalla del televisor si no funciona prueba realizarlo todo de nuevo para rectificar que no tengas un fallo en internet si lo que quieres es utilizar amazon prime en tu equipo móvil debes realizar la descarga de la aplicación por medio de la tienda virtual de tu equipo bien sea de ios o android si ya la posees asegúrate de tener la última versión una vez entres en la aplicación verás un cuadro que indica que puedes disfrutar del contenido streaming de la plataforma en otra pantalla con el uso de chromecast y que al detectar un equipo cercano debes usar el botón enviar si quieres compartir el contenido es importante que ambos dispositivos estén conectados en la misma red wifi y esto lo puedes verificar entrando en el icono de wifi que se encuentra abajo a la derecha aquí podrás observar todos los dispositivos disponibles y podrás escoger a cuál enviar luego verifica la conexión en el cuadro color blanco que está en la esquina derecha abajo con un icono de compartir logrado esto escoge el contenido que quieres que se vea en la televisión y disfruta y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós